Hola que tal amigos de todo en lavadoras, hoy nos encontramos con una lavadora de la marca LG de carga frontal que no está botando el agua así que vamos a ver de qué se trata este daño y cómo solucionarlo Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, encendemos la lavadora, vamos a darle al botón de velocidad de centrifugado e inicio ¿Listo? Aquí podemos ver ese botón, velocidad de centrifugado Se coloca la lavadora en 11 minutos y ella lo que tiene que empezar a hacer es comenzar a drenar el agua Se escucha la bomba, se escucha un sonido leve, pero molesto la verdad, un sonido un poco molesto y lo que hago es aquí quitarle el filtro y colocar mi dedo índice Bueno, yo por la experiencia que tengo, sé cómo poner el dedo índice en esa parte porque ahí se sienten las aspitas de la bomba Entonces, si la bomba se la siente que está como con mucha fuerza ya uno cuando apenas va a meter el dedo se siente la fuerza de la bomba es decir, si está con mucha fuerza mejor no hacerlo, no meterlo pero ya se va sintiendo que no tiene mucha fuerza entonces uno cuando coloca el dedo la bomba deja de funcionar es decir, no tiene la suficiente fuerza ¿Listo? De esta manera determinamos que la bomba es la que está fallando pero vamos a ver entonces cómo diagnosticar otro tipo de falla que se puede estar presentando ¿Sí? Porque a veces no solamente es la bomba a veces suelen ser otras causas Entonces, vamos a encender vamos a dar inicio volvemos a colocar abajo lo que son los filtros volvemos a tapar la manguerita de desfogue y como vemos, pues al darle solamente encendido y inicio pues ella va a empezar a hacer los tres ciclos ¿No? Entonces ella va a empezar a cargar agua normalmente ¿Sí? Empieza a cargar agua normalmente nosotros lo que vamos a hacer es quitar este tapón ¿Sí? Este tiene un taponcito que es en rosca ¿Sí? y le vamos a dar vuelticas en contra de las manecillas del reloj él sale y si ella empieza a expulsar agua pues un chorrito normal entonces pues no está tapado no está tapado no hay alguna media que puede estar obstruyendo el canal por donde va el desagüe ¿Sí? pero si sale el chorrito normal es porque ya tenemos que ir a ver la bomba ¿Listo? Ajá aquí como podemos ver entonces está está censando y está metiendo agua ella está metiendo agua ahí tiene un poco ajá ahí podemos ver un poquito de agua esto ¿Con qué fin lo hacemos? ¿Con qué fin lo hacemos? con el fin de no tener que desbaratar algunas partes de la lavadora ¿Sí? miren aquí está funcionando lo que es la bomba de 35 watts esta lavadora tiene dos bombas ¿Sí? la una que vuelve a meter agua hacia el tanque y la otra que es la de desagüe la de desagüe es la que está dañada en este caso ¿Listo? por el golpeteo que presenta lo que vamos a hacer bueno aquí miren que yo le doy una media rosquita y empieza a salir agua chorro ¿Sí? empieza a salir agua con compresión eso quiere decir que el canal no tiene alguna obstrucción es decir alguna media alguna prenda pequeñita que se le haya ido porque hay veces que suele presentarse entonces cuando es en esos casos el agua no empieza no comienza a salir así no comienza a salir a presión entonces sacamos este tapón y hay que limpiar ese filtro y sacar lo que esté obstruyendo miren acá está la manguera de desagüe bueno y acá podemos ver que no no bota agua ¿Sí? acá tenemos la manguera de desagüe no bota absolutamente nada ni siquiera ni siquiera un chorrito ¿no? bueno es indispensable que ese taponcito que van a ver acá indispensable que este se lo saquen ¿sí? a la primera y revisen que no tenga motas no tenga aquí aquí es donde suele presentarse que hay una media a alguna prenda ¿sí? cuando uno quita el tapón aquí suele pasar que hay alguna alguna prendita ese puede ser alguno de los casos ese puede ser uno de los casos este no es el caso este fue el caso de que tiene la bomba dañada pero solamente pudimos darle el diagnóstico ya que el cliente pues no la hizo reparar entonces pues solamente pudimos grabar lo que es el diagnóstico esto para que ustedes se den cuenta nada más ¿listo? bueno muchísimas gracias a todos ustedes suscríbanse y bueno recibo todos los comentarios gracias